Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, aprendiendo con Jesús como todos los días, queridos niños Algo tenemos que aprender y llevar a nuestra vida y a nuestro corazón Y aquí hoy le tenemos a una invitada que es nueva, la primera vez que viene esta niña Bueno, presentate por favor, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué grado estás? ¿En qué año? ¿Cuántos añitos tenés? ¿Y de dónde estás viniendo? A ver, bien fuerte Mi nombre es Luana Costa, tengo 11 años y soy de sexto grado Muy bien, Luana entonces hoy por primera vez que viene a participar con nosotros, queridos niños Y esto es tan importante, ustedes también pueden venir, no se olviden Y aquí ya tenemos a otro que siempre nos visita, ¿cómo es tu nombre? Yo soy Lucas Mora, estoy en el colegio CETEC y tengo 12 años Muy bien, entonces Lucas y Luana están hoy con nosotros para compartir Podemos decir LL, Luana y Lucas, ¿se dan cuenta? LL nos van a ayudar Y bueno, queridos niños, nosotros vamos a continuar aprendiendo sobre el Santo Rosario, ¿se acuerdan? Queridos niños, ¿sobre qué entonces vamos a aprender? Sobre el Santo Rosario Muy bien, sobre el Santo Rosario Nosotros ya dijimos que tenemos cuatro misterios del Santo Rosario Y ustedes me van a repetir y vayan anotando Primero, el misterio gozoso, repitan El misterio gozoso Y después viene el misterio doloroso El misterio doloroso Y el tercero viene el misterio glorioso El misterio glorioso Y por último, queridos niños El misterio luminoso El misterio luminoso Muy bien, vamos a repetir toditos juntos A ver, número uno, misterio gozoso Segundo, misterio doloroso El tercero, el misterio glorioso Y el cuarto, el misterio luminoso Entonces, queridos niños, escriban todo eso Porque hoy vamos a continuar Y vamos a conocer más sobre este misterio gozoso Porque ayer estuvimos aprendiendo En ese primer misterio del gozo Que es la encarnación de Dios mismo que se hace hombre, ¿verdad? ¿Y cómo? A través del anuncio ¿Se acuerdan? A través del anuncio del ángel A la Virgen María Después también estuvimos reflexionando Queridos niños En ese segundo misterio gozoso Que era la visita de María A su prima Isabel Y hoy vamos a continuar con los otros misterios Pero antes Vamos a escucharle como siempre A nuestra amiguita y compañerita Desde la Biblia Que nos dice hoy La palabra de Dios Escuchemos, te escuchamos Bien fuerte, querida niña Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Por entonces, María tomó su decisión Y se fue sin más demora A una ciudad Ubicada en los cerros de Judá Entró a la casa de Zacarías Y saludó a Isabel Al oír Isabel su saludo El niño dio saltos en su vientre Isabel se llenó del Espíritu Santo Y exclamó en alta voz Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre ¿Cómo he merecido yo que venga a mí La madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de alegría en mis entrañas Dichosa tú por haber creído Que se cumplirían las promesas del Señor María dijo entonces Proclama mi alma la grandeza del Señor Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Porque se fijó en su humilde esclava Y desde ahora Todas las generaciones me llamarán feliz El poderoso ha hecho grandes cosas por mí Santo es su nombre Muestra su misericordia siglo tras siglo A todos aquellos que viven en su presencia Dio un golpe con todo su poder Deshizo a los soberbios y sus planes Derribó a los poderosos de sus tronos Y exaltó a los humildes Colmó de bienes a los hambrientos Y despidió a los ricos con las manos vacías Socorrió a Isabel Su siervo se acordó de su misericordia Como lo había prometido nuestros padres A Abraham y a sus descendientes para siempre María se quedó unos tres meses con Isabel Y después volvió de su casa Palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien Te alabamos Señor Qué lindo, qué lindo queridos niños Que nosotros alabamos a Dios Le amamos a Dios Le queremos a Dios Y por eso decimos Te alabamos Señor Todo lo que tú nos dices en la Biblia Para nosotros es muy importante Porque queremos vivir desde lo más profundo Queremos comprometernos Queridos niños Y bueno Vamos a repetir entonces Queridos niños Por favor repitan conmigo Primer misterio del Santo Rosario Es el misterio gozoso El primer misterio del Santo Rosario Es el misterio gozoso Muy bien Es el misterio gozoso El segundo que nosotros aprendemos del Santo Rosario Es el misterio doloroso ¿Cuál es el segundo entonces? El misterio doloroso Muy bien El tercero es el misterio glorioso El misterio glorioso Y el cuarto es el misterio luminoso El misterio luminoso Muy bien queridos niños Entonces vamos a ir aprendiendo Ustedes tengan su cuadernito Repitan ahí con mamá y con papá Que les tome la tarea Y que les escuche A ver si recordamos Vamos a decir bien rápido Misterio gozoso Misterio doloroso Misterio glorioso Y misterio luminoso Otra vez ustedes queridos niños Misterio gozoso Misterio glorioso Misterio glorioso Y misterio luminoso Muy bien Entonces ahora Vamos a volver enseguida Con nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yara Ñe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Muchas veces pensamos Que rezar el rosario Con los niños Es complicado Ya sea porque Se aburren fácilmente Simplemente porque No pueden estar quietos Durante todo el resto Por eso Hoy en Católic Kids Diseñaremos Cómo rezar el rosario Con tus niños Número 1 En primer lugar Vamos a centrar A los niños En sillas Formando un círculo Es preferible Que sea así Y no de pie Ya que se cansarían Muy rápido Tampoco es ideal Que sea en el piso Ya que les terminaría Doliendo las piernas Son niños Y en esta etapa Aún hay que ser sensibles En este aspecto Número 2 Ahora que ya están Todos sentados Les vamos a decir Que cierren los ojitos Para los que se les sea Difícil cerrar los ojos Hay que colocar La imagen de la Virgen María Al centro del círculo Puede ser una pequeña estatua Una cartulina O algún dibujo de María Hecho por tus niños Entre otras formas Todo depende de tu imaginación Esto es para que los niños Que no puedan cerrar sus ojos Tengan a María ahí Para concentrarse Número 3 La imagen de la Virgen María Hay que decorarla apropiadamente Su visita es especial Y si bien es cierto Sabemos que la imagen En sí No es la Virgen Pero al ofrecerle un altar Y adornarlo Es un gesto Que seguro A nuestra madre Le va a encantar Número 4 Vamos a decirle a los niños Que escriban en unos papelitos Sus recuerdos felices Sus recuerdos tristes Que hayan tenido en su vida Todos estos papelitos Las recogerás Y lo colocarás En una pequeña cajita Puedes ponerle el nombre En nuestra cajita de recuerdos Luego sacaremos otra cajita En donde estarán también Otros papelitos Pueden ser dibujos Representaciones En las cuales La Virgen María La Virgen María Haya pasado momentos felices Tristes Dolorosos Puedes empezar diciendo ¿Qué representa esta imagen? Y si por ejemplo La imagen es de Jesús En la cruz Entonces tú le vas a preguntar A los niños ¿Cómo creen que María Se ha sentido en esos momentos? Y así sucesivamente Con cada una de las imágenes Que va sacando de la cajita Esto nos servirá Para explicarles Los misterios del Rosario Por ejemplo Les diremos Que los acontecimientos Que le causaron Gran alegría a María Se llaman Los misterios gozosos Y aquellos que le causaron Gran tristeza y dolor Se llaman Los misterios dolorosos Y que cuando contempló La gloria de Dios Se les llama Los misterios gloriosos Y aquellos relatos Que nos llenan de luz Se llaman Los misterios luminosos Es muy importante Que cada uno De esos acontecimientos Puedes explicarlo De manera muy clara Para que los niños Sepan diferenciar Cada uno de los misterios Aquellos que causaron Dolor O alegría A nuestra madre Número 5 Ahora de que ya saben De qué se tratan Los misterios Podemos empezar Con el rosario Para ello Todos tus niños Habrán tenido que llevar Al menos una rosa También puede ser De dos a tres rostros Dependiendo de la cantidad De niños que tengas Ojo Pueden ser rosas Pero si no tienen Tal vez puedas Algún regalito Que los niños Le hagan a la Virgen María Puede ser una carta O algún dibujo Que le hagan en él Número 6 Comienza el rosario Tú como catequista Da la primera voz Así que reza el credo Hasta llegar al primer misterio Y el primer padre nuestro Ahora son los niños Quienes se van a encargar De rezar el ave María En otras palabras Ellos se encargarán Exclusivamente De rezar el ave María Número 7 Como los niños Estarán en un círculo Uno a uno Le irá tocando Rezar un ave María Cada vez que al niño Le toque rezar esta oración Se pondrá de pie Y caminará Hacia la imagen de la Virgen María Esto hará más dinámica tu oración Y tus niños Constantemente tendrán Que estar atentos Por cierto Es un buen detalle Que al terminar Cada misterio Puedas cantar una canción Con tus niños Aquí te recomendamos Cinco canciones El diario de María Hoy he vuelto La fe de María María mírame Y junto a ti María Si está en tus posibilidades Lleva la letra De las canciones En hojitas Para que puedan cantarlas O mejor aún Lleva las en cartulinas grandes Por último Una recomendación Si es el primer rosario Que realices con tus niños Quizás veas Algunos de tus niños Que están inquietos O están muy cansados En ciertos momentos El resto No te alarmes Son niños Y sabemos que el rosario Puede que sea un poquito largo Para ellos Si a veces a nosotros Les resulta extenso Imagínate para ellos No los castigues Ni te enojes demasiado Con ellos En ese momento de oración Ya que luego Inconscientemente Verán el resto del rosario Como algo negativo Y eso no queremos ¿Verdad? Siempre enséñales Con amor Y con mucha paciencia Explícales Lo que significa Rezar verdaderamente El rosario Que nos ayuda A acercarnos Más a nuestra madre Y a Jesús Claro está Si ya han rezado Otras veces el rosario Ahí sí debes tomar Algunas medidas Para poder controlarlos Bueno Espero que te haya gustado Esta guía Recuerda Que tu imaginación Hará que la oración Salga muy bonita Pídele a Jesús Y a la Virgen María A que te ayuden A hacer una buena oración El rosario Es el camino Con el que María Nos cuenta sus recuerdos Y quiere que lo vivamos Junto a ella Recuerda Que si quieres enseñar A tus niños Esta importancia De rezar el rosario Primero tienes que Practicarlo tú Hasta la próxima Que Dios te bendiga En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Lucas Hoy estamos aprendiendo Sobre qué cosa Sobre los misterios Del Santo Rosario Sobre los misterios Del Santo Rosario Y sobre todo Estamos aprendiendo El misterio gozoso Luana ¿Sobre qué estamos aprendiendo? Sobre el misterio gozoso Sobre el misterio de gozo Queridos niños Es decir Que nosotros tenemos que ir aprendiendo El primero decíamos que era la encarnación Es decir El anuncio del ángel Que viene y que le anuncia Ese nos da gozo De que van a ser el Mesías El segundo decíamos que es la visita de María A su prima Santa Isabel Él se pone al servicio de los demás El tercero Queridos niños Anoten Es cuando Jesús nace Y se encarna verdaderamente Dios En nuestra historia Entra Ya hecho hombre El cuarto es La presentación de Jesús al templo O sea la purificación que hace María En el templo Y el quinto Queridos niños Cuando Jesús tenía 12 años Y se pierde Pero lo encuentran sus padres Entre los doctores De la ley Vamos entonces queridos niños Ahora a conocer Cada uno de estos misterios Porque es importante Que cada uno de nosotros Después cuando reza el Santo Rosario Pueda entender lo que está rezando Con el Santo Rosario Queridos niños Nosotros estamos Leyendo la Biblia Estamos aprendiendo la Biblia Entonces Lucas ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo Cuando rezamos el Santo Rosario? Estamos leyendo la Biblia Estamos leyendo la Biblia Luana ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo Cuando rezamos el Santo Rosario? Estamos leyendo la Biblia Muy bien Estamos leyendo la Biblia Eso es importante queridos niños Para que sepamos que los misterios Los misterios del Santo Rosario Vienen directamente de los misterios Que Jesús vivió Y que se refieren en esa relación Tan cercana de mamita e hijito ¿Verdad? Jesús con su mamá María Los misterios más importantes En la vida de María Los misterios más importantes En la vida de Jesús Los misterios más importantes Entonces queridos niños En nuestra propia vida Queridos niños Volvemos enseguida Con nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien Aprendiendo con Jesús Y hoy está con nosotros Aquí Luana Y también está Lucas Y nos están ayudando Para que aprendamos Muchas cosas lindas Estamos reflexionando Sobre el Santo Rosario Entonces Luana ¿Sobre qué estamos reflexionando? Sobre el Santo Rosario Sobre el Santo Rosario Queridos niños Por eso que tenemos Que estar atentos Para que podamos memorizar Y entonces ahora Vamos a escuchar Las preguntitas Que nos hacen los niños Luana ¿Cuál es la primera preguntita Que quieren saber Tus compañeritos? ¿Qué significa El nacimiento de Jesús? ¿Qué significa El nacimiento de Jesús? Qué linda pregunta Porque nosotros Siempre en la Navidad Celebramos el nacimiento De Jesús También nosotros En tantos acontecimientos Decimos Que Jesús Nazca en tu corazón Que Jesús Nació en tu vida El nacer de Dios En nuestro corazón ¿Y qué significa Eso queridos niños? Quiere decir Que Dios Hace parte De nuestra propia vida Quiere decir Que Dios Hace parte De nuestra propia Existencia Quiere decir Queridos niños Que nuestra vida Tiene razón de ser Solamente Desde Dios Cuando estamos Contemplando El misterio Del nacimiento Del niño Dios En el pesebre El nacimiento Del niño Dios Que viene A nuestra historia Que viene Entre nosotros Significa Queridos niños Que también Nosotros Tenemos que Comprometernos Con nuestra comunidad Nosotros también Tenemos que ser Capaces De entrar Dentro De nuestra comunidad De entendernos De conocernos De saber Quién está a mi lado Algunas veces Queridos niños A mí me dio Mucha pena Cuando una vez Visité una familia Y le pregunté ¿Quién vive aquí A tu lado? ¿Cuál fue la respuesta? No sé No sé Imagínense Queridos niños Si somos cristianos Y vivimos ¿Y cuántos años Que están viviendo juntos? Y hace años Que estamos aquí juntos ¿Y quién vive a tu lado? Y no sé ¿Entienden queridos niños? Ese quiere decir Que nos falta mucho Encarnarnos Entrar El nacimiento De Dios El nacimiento De Jesús Hombre Y Dios Es justamente Que nosotros También hacemos nacer Su presencia En nuestra vida Su presencia En nuestra familia Quiere decir Queridos niños Que nosotros Procuramos Compartir Todo lo que hacemos Todo lo que somos Y todo lo que hacemos ¿Con quién? Y con todos Queridos niños Nosotros no podemos Vivir solamente Para nosotros Ser egoístas Yo ni sé Quién vive a mi lado Yo no sé Quién vive ahí enfrente Yo no sé Quiénes son Los que están Aquí en el barrio Y así sucesivamente Muy bien Queridos niños Lucas Por favor ¿Cuál es la siguiente Pregunta Que quieren saber Los niños? Padre ¿Qué significa La presentación De Jesús al templo? ¿Qué significa Esta presentación De Jesús Al templo? Qué linda pregunta Queridos niños Porque María y José Le llevan a Jesús Al templo Y le presentan Es el significado Más lindo Que puede existir Porque María y José Reciben un hijo ¿Y qué es lo que ellos hacen? Le devuelven a Dios Y le están diciendo Este niño Este hijo Que tú nos has dado O Dios Te pertenece Este niño Es verdaderamente Tuyo O Dios Nosotros somos Nosotros somos Colaboradores En traer la vida Al mundo Pero esa vida Queridos padres Esa vida Queridos niños Le pertenece a Dios Es decir Que mi propia vida Le pertenece A Dios Luana ¿A quién le pertenece Tu propia vida? Mi vida Le pertenece A Jesús Muy bien Mi vida Le pertenece A Jesús Es Dios El dueño De nuestra historia Es Dios El dueño De nuestra propia existencia Y cuando nosotros Entonces Estamos reflexionando Y estamos contemplando El misterio Del nacimiento De Jesús Dios Que entra En nuestra historia Estamos Celebrando Celebrando Y sobre todo Reflexionando Sobre el misterio De la encarnación De un Jesús Que entra En la historia Aquí también En ese cuarto misterio Decimos Este Jesús Que entró En mi historia Que entró En mi vida Es el dueño De toda mi existencia Por lo tanto Este niño O Dios Que me ofreciste Yo de nuevo Te lo presento A ti Para que lo bendigas Te lo presento A ti Señor Porque Esta vida Te pertenece Que lindo Queridos niños Siempre pensar Y siempre también Formarse Desde los criterios De Dios Y bueno Queridos niños Lucas Que aprendiste Hoy en nuestro programa Que se llama Aprendiendo Con Jesús ¿Cuál es el mensaje Y el aprendizaje tuyo En el día de hoy Lucas? Lo que yo aprendí Es que Jesús Fue presentado Al templo Por sus padres María y José Muy bien Jesús y María O mejor dicho José José Que es El papá de Jesús El papá Que está ahí Al lado de María Y le hacen crecer Y le hacen crecer También a Jesús Pero lo primero Que hacen entonces Queridos niños Después Cuando se cumplen Las reglas Entonces Le llevan Nada más Nada menos Que a su hijo Y le presentan O Dios Este niño Este hijo Nuestro Es tuyo Señor Luana ¿Qué aprendiste Hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús? Yo aprendí Que los misterios Del Santo Rosario Son Gozoso Doloroso Glorioso Y Luminoso Muy bien Estos son los Cuatro misterios Y vos aprendiste eso Hoy Luana Ojalá que todos Queridos niños Sepamos bien Que los misterios Del Santo Rosario Son Cuatro ¿Cuántos son los misterios? Cuatro El primero Es el gozoso El segundo Es el doloroso El tercero Es el glorioso Y el cuarto Es el misterio Luminoso Muy bien queridos niños Nos despedimos Por el día de hoy Para que ustedes Sigan bien Siempre entusiastas Y siempre con ese deseo De aprender más Con Jesús Nos despedimos Le hacemos Chau 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 Queridos niños Con una bendición Y volvemos La próxima Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús El segundo El tercero El tercero El tercero El tercero Gracias.